¿Qué tal mi gente? El rey Juan Carlos se va de la lengua y le ha comentado a su más íntimo, a su más allegado, a su entorno más cercano ¿Por qué no se divorcia la reina Leticia del rey Felipe? Porque si es ella la que está de gusto y es ella la que necesita buscar fuera lo que no tiene en casa ¿Por qué no se divorcia? A ver, entiendo que va un poco porque quiere seguir siendo reina, no quiere perder su estatus Ni social, ni de ningún tipo económico, por supuesto Entiendo que van por ahí los tiros, pero bueno, vamos a ver exactamente si hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Y es que según se titula en Blau, Juan Carlos I cuenta a los más íntimos por qué Leticia no se divorcia de Felipe VI Leticia no concederá el divorcio a Felipe VI, Juan Carlos la expone Pues vamos a ver exactamente a qué se refiere este medio digital que la verdad nos está sacando de muchas dudas Día sí, día también, incluso en algunas ocasiones Es verdad que ahora mismo el tema de la monarquía es algo que siempre ha interesado y siempre ha gustado Pero realmente ahora mismo está en un punto álgido Y bueno, están aprovechando también los medios digitales para ser su agosto, ¿no? El amor ha hecho tambalear varias veces los cimientos de las distintas monarquías europeas Un gran ejemplo de ello lo exhibe la corona británica, perdón En 1936 el rey Eduardo VIII renunció a su cargo por amor a una norteamericana divorciada Estamos hablando de otra época también, ¿no? Yo creo que yo eso nunca lo he visto mal, el hecho de que estuviera divorciado en la reina Leticia Digo, bueno, esto es como la vida misma Mañana me divorcio yo, pues soy un divorciado, por ejemplo, ¿no? Pues ya está, ¿no? Bueno, más de 55 años después ocurrió algo similar con Carlos III, el heredero del trono británico Casi abdica por divorciarse de Lady Di En España hay grandes polémicas Pero divorciarse de Felipe VI no parece ser una opción de él para que Leticia reconsidere, ¿no? Bueno, Juan Carlos I confesó a sus amistades el porqué de esta situación ¿Por qué la reina Leticia no se divorcia del rey Felipe si no quiere seguir con él? Si necesita buscar fuera lo que no tiene dentro, ¿no? Ya sea porque no lo quiere, ya sea porque no... No voy a entrar en eso Porque no le da lo que necesita, da igual Nunca ha sido fácil el matrimonio entre reyes Pese a que ambos sean personas con problemas normales No se asemejen al resto de los mortales No se trata de sentarse a disfrutar del viaje y las inmensas fortunas Ya que el poder no lo resuelve todo Al contrario, el camino está lleno de dificultades Y eso es algo que Felipe VI y Leticia comprenden bien Sabiendo que la reina Sofía y Juan Carlos I se habían casado por obligación El entonces heredero quería casarse por amor Es algo que corrigió de sus padres, ¿cierto? Dijo, mira Que si no se quede Dinamarca, que si no se quede no sé dónde No, no, dejarse de rollo Ya he estado con varias personas Con varias mujeres No me terminaba, no terminaba de llenar la modelo No terminaba de llenar no sé quién No porque no sé cuánto Y se estaba dilatando También estaba cumpliendo el rey Felipe de una edad Incluso para tener descendencia Y ya pues un poco forzado por la situación Juan Carlos I y la reina Sofía Pues le dijeron Bueno, venga ¿Qué más da? Ya da igual, venga Pero nunca la vieron con buenos ojos A la reina Leticia Pero ya no solo por las trabas que tenía para ellos Y para la monarquía Y para el que dirán El que fuese divorciada Y el que esto que lo otro Si no, hombre Porque al final no era sangre azul y tal y cual Pero bueno Yo lo vi bien en un momento En un primer momento lo vi bien Digo, mira Se ha casado por amor Yo creo que es mejor Que vivir lo que ha tenido que vivir Sofía, ¿no? Y Juan Carlos Que era el que no quería estar con ella Bueno, descartó a muchos aristócratas Casaderas Hasta finalmente caer enamorado Por la presentadora de Televisión Española Fijaros si es patriota Que veía la Televisión Española Y no veía Telecinco Eso también es importante, ¿eh? Bueno, eso juega a favor de Felipe, ¿eh? Bueno, aunque todo parece miel Sobreojuela La realidad es muy distinta Y no están dispuestas a separarse En cualquier caso No hay impedimento legal Para que los reyes se divorcien Lo verdaderamente problemático Es el impacto que tendría en la opinión pública El desprestigio de la Casa Real Bueno, yo creo que el mayor desprestigio Que está teniendo esta semana Y las próximas semanas venideras Yo creo que ya Lo de divorciarse sería lo de menos Al contrario Sería un golpe de Un golpe sobre la mesa El hecho de decir Aquí mando yo En mi casa En mi casa me refiero No porque sea un hombre, ¿vale? Que ya nos vamos por ahí Sino en el sentido de Oye, aquí hay algo que no me gusta Tú me has sido desleal En tal caso de que esto sea cierto Y yo me separo de ti Me divorcio de ti Y tú te vas por ahí Te quito Retiro la asignación De por vida Y te vuelves a la televisión española Si quieres Si te quieren Bueno Eso sí Los motivos de Leticia Para seguir con el anillo al dedo Son completamente personales Leticia no concederá el divorcio A Felipe VI Juan Carlos I la expone El matrimonio real Vivió una crisis en 2013 Que la llevó al borde Del precipicio No sería la primera ni la última Pero es la más pública Y recordada hasta el momento Explotó el caso Si muchas de las verdades Que envolvían las actividades Y negocios del rey emérito La madre de Leonor Quería que su marido Le diera la espalda Definitivamente a su familia Pues ya se había demostrado Que no le hacían Ningún bien a la institución En esa época Leticia estaba muy delgada Tensa Y con muy mala cara Venía mucho a Barcelona Un poco huyendo de Madrid Contó Pilar Eire A ver si a la reina Leticia Siempre se le ha visto en la cara Cuando está mal Cuando está bien Pero igual que al rey Felipe Siempre lo hemos visto Cuando ha estado incómodo Cuando ha estado presionado Cuando ha estado feliz también Se le ha notado Y bueno Últimamente es verdad Que ni el uno ni la otra Han estado con cara De tener muchos amigos En esa época La soberana Quiso poner fin a su relación Pero Felipe VI Le recordó Que había firmado Unas capitulaciones matrimoniales Esos documentos Le otorgan al rey Y la custodia Total de sus descendientes Por lo que la asturiana Solo podría ver a la niña Cuando él le diera permiso Bueno es cierto Que ya siendo adulta Leonor Leonor puede hacer lo que quiera Si quiere ir a ver a su madre Va a ir a verla Otra cuestión es que Desde la casa real La acoten Y digan No, no Tú no puedes salir por ahí Como tú quieras No Tal día Cada tres o cuatro meses Ves a tu madre Y listo Que no tenemos tiempo Para esas cosas Bueno Por lo que la asturiana Solo podría ver a la niña Cuando él le diera permiso Como decía Como no estaba dispuesta A perderla Decidió alejarse De la idea del divorcio Sin embargo Informantes del círculo Más cercano de Juan Carlos I Comentan que la verdad Del divorcio Es más profunda De lo que se cree Y de lo que se quiere hacer vender No solo no se divorcia Por sus hijas Sino que no quiere perder El poder Ese estatus Que yo os decía Al principio del vídeo Ese estatus social Y económico que tiene Al final Es la reina Sacrificar esa vida De tantos privilegios Fortuna Glamour Y estatus Es algo que no hará Pasó de ser una presentadora De telediario A la mujer más importante De España Logró su subjetivo Muchos rumores apuntan A que Felipe y Leticia Están distanciados Que mantienen La imagen De cara al público El próximo 22 de mayo Será su vigésimo aniversario Y Juan Carlos I Avisa que los aniversarios Continuarán celebrándose A ver Sería raro Que no se celebrase Yo sigo pensando Y yo creo Que si esto es verdad Y al rey Felipe Lo perdonó en su momento A lo mejor Pero ahora Ahora Por lo que sea El rey Felipe Al haber salido a la luz Dice Yo no paso esta vergüenza Yo creo que Si va a tomar alguna decisión No es ahora De forma inmediata Ahora Hay un discurso Que estamos deseando escuchar Importantísimo En un momento político Muy duro En el cual Partidos independentistas Están queriendo firmar Una amnistía Pedro Sánchez a la cabeza Y evidentemente Está más pendiente Del discurso Del rey Que de otra cosa Otra cuestión es Que cuando llegue enero Pues diga Mira Ya ha pasado El discurso Ya ha pasado Dos o tres semanas Prudenciales Después del discurso Que ha emitido El discurso de navidad Famoso Y ahora sí Ahora voy a coger El toro por los cuernos Y bueno No sé si he cogido La mejor expresión Cogerá el toro por los cuernos Y dirá Pues hasta aquí hemos llegado O no Lo perdonó en su momento Le da igual lo que diga La prensa Y tira para adelante Lo iremos viendo Yo creo que en enero Tomará decisiones Pero es una opinión Personal mía No lo he leído En ningún sitio Ni tengo filtraciones O sea yo no voy a venderos La moto ¿Vale? Es una teoría mía Que yo creo que en enero Tomará decisiones Creo que A falta de menos de 10 días Una semana escasa Para navidades No creo que vaya A dinamitar La monarquía Ahora El mes que viene Harina de otro costal Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestro like Vuestros comentarios Un saludo